Ensaladas, lunch time y más. Disfruta de los mejores desayunos, platillos, ensaladas, pastas, tortas, sándwiches y paninis. Estamos ubicados en Centro Cívico, a un costado de Little Rock, abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio al teléfono 582-3145 y radio 152-143-33628. Atención especializada a trabajadores de gobierno. Síguenos en Facebook y contamos con Wi-Fi. Ensaladas, lunch time y más. De lo bueno, lo mejor.